1. Jezabel fue la esposa del rey Acap de Israel. Era hija del rey Tiro y Sidón y sacerdotisa de Astarte. Como pagana introdujo su religión en Israel y mató a los adoradores de Dios. Persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal, a quienes Acap construyó un templo en Samaria. De acuerdo a la historia bíblica, Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel y en su lugar adoraba y promovía la adoración y culto falso del Dios de Baal. También fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró en la matanza de muchos profetas. En resumen, ella quería ser la reina y poderosa de todos. Esta historia tiene algo de similitud en lo que la vicepresidenta de Nicaragua ha hecho desde el 2006 y poco a poco se ha encargado de demostrar su ley y poder a su gusto y antojo. Con el desalojo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos y la magistrada Yadira Centeno de la Sala Civil en el Alto Tribunal, quienes fueron rápidamente enviadas a sus viviendas, demuestra que la Corte está descabezada en todos los aspectos. Por un lado, este poder del Estado, intervenido políticamente por Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad y sobre todo por Rosario Murillo, todo a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, según fuentes judiciales. De hecho, la mayor parte de la vieja guardia del Frente Sandinista ya está fuera del juego. Murillo viene sacándolos desde hace varios años. Empezó cuando defenestraron a Lenín Serna, enviando así un claro mensaje, que no se metan en nada porque la trayectoria que puedan haber tenido y sus glorias pasadas no valen nada. Y los miembros de la vieja guardia que aún ocupan puestos es casi seguro que van a caer, pues Murillo no confía en ellos y necesita abrir campo para los suyos. Ortega ya decidió iniciar un proceso de transición del poder de él hacia su mujer con tiempo. Es decir, posiblemente él se presente nuevamente a las elecciones en el 2026, si está acá vivo, siempre llevando a Rosario Murillo como vicepresidenta, pero ya el poder real, el poder efectivo ya lo tendría Rosario Murillo y no él. Por eso es que está delegando, por ejemplo, el poder judicial, que era un poder en el cual ejercía poder de veto contra a Rosario Murillo. No podía meterse ahí ni en el ejército. Incluso en la policía. Entonces vemos que ya la policía prácticamente ya estaba bajo el control total y directo de Rosario Murillo. Ella es la que decidió todos los cambios de oficiales mujeres en distintos cargos. Y se considera, pues, que la policía, además que está intervenida por Horacio Rocha, que es el poder real, está subordinado, pues, también a ella. Entonces creo que hay un proceso de delegación. Lo segundo, no creo, pues, que esté Daniel muerto, muriéndose o en agonía. Simplemente quiere hacer una sucesión ordenada y estar él detrás para que la gente de lo que se denomina la vieja guardia no se le tire encima a Rosario. Es decir, que sea él el que mantenga unido al poco sandinismo que existe, a la poca militancia que existe y que entiendan que él está delegando el poder en Murillo. Para algunos críticos, el control descabellado de Murillo en la actualidad habría dado muerte política al comandante. Incluso, los mismos animistas reflexionan y dicen que Ortega era como la última Coca-Cola en el desierto para ellos y que Murillo se la tomó. Y esto se remonta a la época en la que fue acusado por abuso sexual en perjuicio de su hijastra Soyla América en 1998, escándalo que para ellos había terminado con un pacto entre Ortega y Murillo por la admisión del poder. La verdad es que los dictadores no tienden a confiar en nadie más que en su familia y Rosario ha sido leal y fiel a Ortega. Independientemente de los problemas de índole sexual que hayan tenido tanto él como ella, para ella no es desconocido la violación de Soyla América desde que estaban en Costa Rica y Soyla América tenía 11 años. El poder es mucho más que eso. La ambición de poder de Rosario Murillo le permite superar todo ese drama familiar que para otra, digamos, familia normal, funcional, sería un desastre. Estos son disfuncionales. Entonces a ella lo que le importa más es el poder. No le importa si violaron o mancillaron a todos los hijos. No le importa. Lo que le importa es el poder, la ambición de medida que tiene. Entonces, al final de cuentas, lo que ha pesado más es eso. Uno de los cofundadores del Frente Sandinista dijo a Darío Medios que lo que estamos viendo en la actualidad es el avance del proceso de transferencia de poder a Rosario Murillo, quien tiene una necesidad patológica de control y demanda de sus subordinados, un total sometimiento a su voluntad, sin mencionar su espíritu vengativo que no perdona ni el más mínimo desplante. Ortega ha entregado a Murillo a gente que le ha sido fiel o que tienen una trayectoria impecable dentro del sandinismo orteguista para que lo sustituya por su gente, personas de cuya lealtad no tenga dudas. Destaca la fuente al mismo tiempo que Rosario Murillo está dando los pasos para asegurarse el control de todas las instituciones clave para ejercer el poder personal que desde hace muchísimos años ha estado deseando y que su intensidad y la virulencia de las últimas purgas en el poder judicial de donde ha sido expulsadas vergonzosamente y sin ninguna forma de procedimiento o legalidad desde magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta funcionarios administrativos de alto nivel, pasando por jueces y magistrados, tribunales de apelación, secretarios políticos y dirigentes sindicales, es un primer paso hacia la consolidación de su control, concluye la fuente. Bueno, lo que estamos viendo es un cambio de corregaciones en la estructura de poder de los Ortega Murillo y que se manifiesta en los cambios en general en las instituciones y en este caso pues han tocado los pilares de poder principales que son la policía, el sistema judicial y van a seguir con el ejército y la fiscalía sin ninguna duda, ¿verdad? La gran pregunta es quién está detrás, ¿verdad? Nadie puede asegurar que sea Rosario Murillo, pues es lo que se dice de mucha gente, pero pues obviamente Daniel Ortega está perfectamente vivo, creo yo, porque hace poco salió hoy, ya pues hablé igual que como ha hablado todo el tiempo, ¿verdad? que se dispara para todos lados, de manera que lo que hay que asumir que es que es parte del acuerdo de los Ortega Murillo es facilitar las condiciones para hacer cambios en sus correlaciones de poder, eso incluye que Rosario tenga más poder, que Laureano tenga más poder, que los hijos tengan más poder en las diferentes áreas en que están trabajando, ¿verdad? En que ellos se manejan ahí, que es lo que se ha visto en términos generales, pero bueno, el cambio más relevante es que ellos han optado por una política clara de represión hacia adentro de las instituciones del Estado. En la actualidad hay una total incertidumbre en todo el aparato judicial, pues nadie sabe qué delito puede haber cometido ni qué se espera de ellos de ahora en adelante. Entre mayor ha sido la lealtad, mayor es el desconcierto y la inseguridad. Ni siquiera el nuevo magistrado presidente en funciones está seguro en su puesto. La necesidad de Murillo de control y de ejercicio de un poder omnimodo es insaciable y por esa razón es muy seguro que las purgas van a continuar en otras instituciones del Estado. Cabe mencionar que la forma violenta en que han procedido con un despliegue de arrogancia y desprecio por la ley y las formas mínimas de comportamiento, utilizando a la policía para notificar los despidos al personal, tiene como propósito, según nuestra fuente, instalar el terror en el corazón de todos sus súbditos, no solo en el poder judicial, sino en todas las instituciones del Estado. Ortega y Murillo están conscientes del bajísimo apoyo popular y la creciente inconformidad de la población con su régimen. Saben que no pueden consolidar su control de poder si no es por la vía de la violencia y el terror. La situación de repudio no va a variar, por lo que el régimen tiene necesidad de extender el miedo como sistema aún dentro de sus propias filas. En fin, Rosario Murillo es vista como la mujer que salvó a Daniel Ortega y hundió al sandinismo. Esto es La Verdad detrás de la nota con Iris Castillo.